¿Qué será de ti? Del poeta Edwin Llanes Me pregunto ¿Qué será de ti? ¿Acaso aún piensas en mí? ¿O para ti ya morí? Te busco y no te encuentro Por ti he viajado hasta el firmamento Pues mi vida sin ti Es un tormento La soledad es mi consuelo Desde que te perdí Solo vivo del anhelo Me pregunto ¿Qué hice mal? Si te di todo Y aún así te marchaste Dejando este pobre corazón Hecho un desastre Si en la distancia la hora saber de mí No dudes en buscarme Que yo sigo esperando por ti Todos los derechos reservados Esquipula de Guatemala 2011 www.edwinlanes.com ¡Gracias!